Un hombre que viajaba por una motocicleta fue arrollado y perdió la vida en la entrada a la comunidad de Ameche, hechos suscitados la mañana de este viernes en el municipio de Apaseo del Grande. Fue aproximadamente a las 11.40 de la mañana que se reportó el sistema de emergencias 911 a través de diversas llamadas de locatarios, así como de automovilistas que pasaron sobre la carretera Celaya-Querétaro a la altura de la comunidad de Ameche. Ahí observaron a un hombre tirado sobre la cinta asfáltica, quien tenía varios golpes, esto derivado a que fue arrollado. De manera inmediata llegaron elementos de la Policía Municipal, así como paramédicos de este municipio, para revisar al hombre quien vestía pantalón de mezclilla azul, playera azul marino y chamarra guinda, así como botas de trabajo color café y quien iba a bordo de una motocicleta negra. Al revisar al hombre, los paramédicos ya nada pudieron hacer pues ya no contaba con signos vitales, esto derivado a los golpes que presentó. Por tal motivo, el sitio tuvo que ser acordonado por los elementos de la Policía Municipal. Asimismo, se unieron al resguardo elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano. Además, también llevó el personal de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. Durante varios minutos se acordonaron la zona mientras se hacía el arribo de los elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Unidad de Trámite Común de la Fiscalía General del Estado, con la finalidad de iniciar con las primeras indagatorias en el lugar de los hechos. Por su parte, el perito criminalista procesó la escena, donde fue localizada la motocicleta, que quedó a unos metros del cuerpo, con varios daños materiales, así como varias piezas que quedaron sobre la cinta asfáltica. Todos estos fueron resguardados y llevados tanto a un laboratorio como a las oficinas del Ministerio Público para que sean analizados. Finalmente, el personal del Servicio Médico Forense levantó el cadáver de la víctima, de quien hasta el momento se desconoce su identidad. Solamente se sabe que tiene aproximadamente entre 25 a 30 años de edad. Las investigaciones siguen a cargo de la Fiscalía General del Estado para resolver este hecho. Para Vianoticias, Blanca Mireles.